del psicoanalista de John Katzenbach. Os he hablado ya de la historia del loco, de la segunda parte del psicoanalista, pero esta novela es una de las más importantes que tiene John Katzenbach. Básicamente es un psiquiatra al que un paciente le dice que o se suicida o le desmontará toda su vida, toda su carrera y tal. Y cómo el hombre va intentando averiguar qué es lo que ha pasado, quién ha pasado, cómo intenta ser otra persona y todo lo que ocurre a raíz de eso. Estás enganchado constantemente, eso lo consigue muy bien Katzenbach hasta un poco después de esta novela. Luego empezó a decaer. El problema que tiene personajes protagonistas y los personajes antagonistas, que a veces salen directamente y a veces no, crea con mucha fuerza y mucho impacto y el resto se diluye un poco. Esta novela yo creo que es el pico de su carrera, si no Historia del Loco, esta es donde mejor hace lo que él sabe hacer, que es ponernos en tensión y la piel de gallina de manera constante. Así que si os apetece leer algo de él, esta es una buena opción para empezar. Espero que os haya gustado la recomendación. Un abrazote.